Música Ricardo, un joven zoologo recién graduado de la universidad, quería enfocarse en una rama específica, la herpetología, es decir, la rama de la zoología que estudia a los reptiles. Podría fácilmente entrar a un instituto donde adoptaría esta especialidad, pero para Ricardo esto no era suficiente. Quería experimentar en carne propia el estudio de un reptil. Llevaba años leyendo libros y estudiando en casa sobre esta ciencia, se creía capaz de poder hacerlo. Sin embargo, ¿cómo podría obtener el permiso para tener un reptil? La verdad esto no era tanto problema, Ricardo venía de una familia podrida en dinero, y sabía que siempre podría contar con el apoyo de sus padres. Claro, teniendo la intención de pagarles posteriormente. Y además, ¿qué reptil estudiaría? Una tortuga, muy pequeña y poco emocionante. Una iguana, hay opciones mejores. Una serpiente, algo complicado. Un cocodrilo, no gracias, morir no es una opción. Volvió a considerar la opción de la iguana, pero se le ocurrió algo mejor. Un lagarto. Un simple lagarto. No muy grande, no muy pequeño. Un varano sería una buena opción. Tal vez algunos especímenes son venenosos, pero naturalmente tendría todas las precauciones. Después de varios días, trámites y uno que otro contratiempo, Ricardo se hizo con un huevo de varano acuático. Quería estudiar al reptil desde sus inicios. El objetivo de su investigación estaba muy claro. Quería ver qué tan adaptable era esta criatura a un ecosistema un poco diferente al habitual. Si el lagarto podía adaptarse a la vida junto con otros organismos diferentes, esto conllevaría a un proyecto de traslado de especies a una reserva ecológica, para que puedan reproducirse de una forma segura y aumentar el número de individuos de su especie, así, salvándolo de una posible extinción. Claro que para hacer esto posible, es necesario adaptar al individuo desde una edad temprana. Preparo un nido en una reserva ecológica, excavando un agujero bajo tierra para poner el huevo. Durante casi dos meses no apartó de su mirada aquel huevo de lagarto, se aseguró que estuviera a la temperatura ideal, rodeó el huevo con hojas y ramas, y lo puso en un lugar de la reserva alejado de otros animales. Hasta que un día el huevo eclosionó. Uno cría sana de varano acuático había salido, siendo lo primero que vio a Ricardo. Sin embargo, si quería que el lagarto se adaptara al nuevo ecosistema tendría que crecer de forma natural, o sea, solo y sin cuidado. Ricardo podía ver día a día el crecimiento de su lagarto gracias a cámaras ocultas que había puesto en la reserva. En las primeras semanas el lagarto demostraba un comportamiento agresivo, destripando brutalmente otros animales para su alimentación. Ricardo pensó que esto le traería problemas, pero esto era algo natural, muchos animales también hacían lo mismo, después de todo es una reserva para que los animales vivan de forma natural. Conforme pasaban más días Ricardo se percató de algo extraño. Este varano acuático carecía de la coloración amarilla que comúnmente tienen. Al contrario, el lagarto era todo café con tonalidades grises. También se percató de que su tamaño era más grande de lo que debería. Estaba superando los tres metros de largo. Para que se den una idea, en realidad debería medir dos o dos metros y medio. El lagarto empezó a ser más exigente con su alimentación. Al ser una reserva tropical, se saciaba con presas como venados de cola blanca, aves de tamaño mediano, e incluso tapires. Tapires, más grandes que él, que pueden llegar a pesar más de 300 kilos. Y aún así, su hambre no paraba. Mientras más comía, más crecía. Empezaba a pensar que lo que tenía no era un varano cualquiera. Quiso hacer una prueba, liberando un buey de más de una tonelada de peso. Si pasaba lo que tenía pensado, se resolvería el misterio detrás de aquel lagarto. Se quedó vigilando lo que grababan las cámaras de seguridad en su computadora. Pasaron un par de horas, hasta que el lagarto y el buey se encontraron. El lagarto rodeó al buey para poder morderle una pata. Jaló con tanta fuerza la pata, que el buey se cayó quedando vulnerable. Lo inevitable pasó, y el lagarto remató al buey con un fuerte mordisco en el cuello, acabando con su vida, y devorándolo. Fue tal y como pensaba Ricardo. Un varano acuático no se atrevería a atacar una presa tan grande. Eso, era un dragón de cómodo. Ricardo no podía creer que tenía un animal tan peligroso en ese lugar. Sin embargo, seguía intrigado. No tenía problemas para adaptarse al ambiente. Parecía que su investigación daba frutos. Sin embargo, todo se iría a la basura unos días después. Como Ricardo no quiso tomar cartas en el asunto, el dragón de cómodo siguió comiendo y matando a todo animal que se le cruzara en su camino. Tapires, serpientes, pequeños cocodrilos. Incluso un jaguar adulto. No parecía haber bestia que lo detuviera. Esto ya era demasiado. Ricardo, junto con unos hombres que daban guías a los turistas de la reserva, fueron en busca del lagarto para atraparlo y enviarlo de vuelta a su lugar de origen. Llevaban armas con dardos tranquilizantes y una jaula donde llevarían al lagarto. No tardaron en dar con el dragón, solo tuvieron que seguir el olor a carne podrida y los restos de cadáveres de animales que había dejado. Cuando se encontraron con el lagarto, éste estaba corriendo a las afueras de la reserva, alejándose y ocultándose en lo profundo de la selva. Como ya no era territorio de la reserva, ya no era responsabilidad de ellos, y dejaron el caso como terminado. Aunque sea un animal muy peligroso, no había muchas probabilidades de que fuera a toparse con humanos, y además, tarde o temprano moriría y no tendría forma de dejar crías, así que el tiempo se encargaría del problema. O tal vez, un animal mucho más grande como un cocodrilo. Seis años después. En un pequeño pueblo, el dueño de un rancho estaba pidiendo ayuda desesperadamente. Al ser un pequeño pueblo donde casi todos se conocían, la gente se juntó para escuchar las plegarias de aquel desesperado hombre. Este señor decía que algo se había comido una de sus vacas durante la noche. La gente fue al rancho del señor y se encontraron con uno de los lados del establo destruido, y el cadáver de una vaca a la que solo le quedaban pocos trozos de carne, prácticamente, solo pudieron apreciar la cabeza separada de su cuerpo y el esqueleto de la vaca con unos pocos órganos. La escena era tan impactante y fuerte, que muchas personas sintieron escalofríos en todo su cuerpo y varios vomitaron del asco. La gente se puso a pensar qué cosa pudo causar tal atrocidad. Algunos decían que pudo haber sido un grupo de lobos o coyotes, pero la verdad es que nunca se veían este tipo de animales cerca del pueblo. Otros sugerían que fue el mismísimo chupacabras. Durante todo el día, la gente seguía discutiendo sobre la causa de la muerte de aquella vaca. A la noche siguiente, el dueño del rancho se quedó despierto, vigilando con una escopeta en la mano, desde su cuarto el establo donde estaban las vacas. No reparo la parte del establo que estaba rota, para que lo que sea que fuera el culpable, pueda volver. Siendo cerca de las tres de la madrugada, el señor ya se encontraba somnoliento, pero el sonido de pisadas en el pasto hizo que reaccionara. Bajo la luz de la luna llena, veía como una enorme figura se acercaba escondiéndose en el monte fuera del límite del establo. El señor, asombrado por lo que estaba presenciando, solo se quedó viendo aquella extraña criatura, que era poco distinguible en la noche. La criatura entonces corrió hacia una vaca que estaba durmiendo. El señor reaccionó, y dio un disparo apuntando a la criatura, que por el miedo no pudo atinarle, pero logró ahuyentarla y pudo distinguirla un poco mejor. Pero no fue una victoria absoluta. La criatura alcanzó a darle un morodisco a una pata de la vaca, pero no le había desgarrado carne, ya que no le dio la oportunidad. Cuando amaneció, más o menos a las seis de la mañana, el señor fue rápido a avisar a la gente del pueblo su descubrimiento. Describió a la criatura como una especie de cocodrilo que podía moverse con facilidad en tierra. Decía que era más largo que una camioneta de carga, que para ser más exactos, una de estas camionetas pueden medir cinco metros. Dijo incluso que era tan rápido como un auto, que tenía una lengua larga, ojos que le brillaban en la oscuridad, y garras enormes. La gente se quedó impactada por la descripción de aquella bestia. Los niños estaban asustados, los adultos preocupados, y unos pocos sentían curiosidad por la bestia. Todo el pueblo estaba sumido en el miedo. Fue entonces, que el sonido de un perro ladrando desesperadamente interrumpió el alboroto de la gente. El ladrido del perro venía en dirección del rancho. La gente, por las circunstancias, fueron al rancho, pensando que tal vez, la criatura estaría allí. Pero antes, muchos hombres fueron a sus casas por sus armas, para prevenir cualquier cosa. Llegando al rancho, vieron en el establo una escena aterradora. Un monstruoso lagarto de siete metros de largo, desgarrando el cadáver de la vaca que había sido mordida. Mordía constantemente la carne, y enterraba sus enormes garras con formas de os en el estómago del animal, sacando todo lo de su interior. La gente aterrorizada, trató de retroceder lentamente mientras el lagarto estaba distraído comiendo a la vaca. Pero los hombres que iban armados, queriendo hacerse los valientes, trataron de disparar a la bestia para matarla. Muchos disparos fallaron, pero varios lograron acertarle en la espalda y la cola, lo cual no lograron dañarlo de gravedad, pero alteró a la bestia. El pueblo estaba en caos. La gente huía, pero el lagarto era demasiado rápido y atrapaba a la gente sin problemas. Las mordía y las sacudía hasta partirlas a la mitad, para después tragárselas. Algunas personas desprevenidas, eran golpeadas con su fuerte cola, levantándose del suelo y chocando con lo que estuviera más cerca. Otros eran aplastados y atravesados por sus garras. Algo era seguro, nadie salió vivo de esa situación. Hombres, mujeres, niños y ancianos. Pronto, todo el pueblo estaba muerto. Y la bestia, disfrutaba de otro día más lleno de comida. Naturalmente esto llegó a oído de todos. La noticia de una enorme carnicería ocurrida en un pequeño pueblo rural llegó a todo el mundo. Nadie podía explicar la causa. Los forenses no encontraban signos de que actividad humana haya sido la causante de todo. Lo más extraño fue que cuando llegaron, solo había pocas víctimas en el pueblo. La gran mayoría estaba desaparecida, o más bien, fue devorada. Aun con los pocos cadáveres que aún quedaban, los forenses no podían explicarse por qué todo un pueblo había acabado así. No había quedado ni siquiera un testigo de aquel pueblo. Este caso continuó bajo investigaciones en secreto, para no alterar al público con lo que sea que haya sido el causante de este acto. Pronto, este caso pasó a ser solo un recuerdo más de la humanidad. Sin embargo, había un grupo de personas quienes seguían teorizando acerca de este caso. Los criptozoologos. Personas que tratan de probar la existencia de animales mitológicos o extintos. Obviamente casi nadie toma en serio a estas personas, pero eran las únicas dispuestas a seguir investigando. Un criptozoologo llegó entonces al pueblo. Su nombre, era Ricardo. Sí, el mismo Ricardo que estudió herpetología. Decidió dedicarse al estudio de criptidos al mismo tiempo que el estudio de reptiles. Esto debido a que un día mientras estudiaba las iguanas en su hábitat natural, se encontró con una huella de lagarto enorme, que obviamente no podría ser de algún animal conocido que habitara allí. Esto le hizo plantearse la posibilidad de alguna especie nueva, o una que se creía extinta, pero que seguía con vida. Volviendo a la actualidad, Ricardo se ofreció a investigar el caso con ayuda de la policía del estado. Pero, ¿por qué? Cuando se enteró del caso y vio las imágenes, no pudo evitar sentir algo de culpa. Los viejos recuerdos de cuando empezó estudiando un supuesto varano, le remordían en la conciencia al pensar que lo que mató a toda esa gente, era el dragón de Comodo que había dejado escapar. Tenía una teoría, que no sólo aclararía muchas cosas respecto al caso, sino que también marcaría un antes y un después en la historia. Estuvo paseándose por todo el pueblo, entrando a las casas, revisando hasta el último rincón de todo el lugar. Pero todo el pueblo estaba desierto. Llegaron al rancho donde empezó todo. Lo normal era esperar toparse con animales, pero no había rastros de vida. Sólo un olor putrefacto a carne podrida y unos restos de huesos en el pasto. Lo curioso, es que cerca de los cadáveres, el pasto que estuviera cerca de los restos, mostraban una apariencia como si hubieran sido quemados. Era inútil tratar de seguir buscando alguna respuesta en el pueblo. Ricardo sabía, que sea lo que sea que haya atacado ese pueblo, debía tener una explicación científica, y para él, la respuesta es que debió ser causa del ataque de un animal. Pero, ¿qué animal sería lo suficientemente letal como para hacer esto? Incluso si el dragón de Comodo que soltó hace seis años siguiera rondando por aquí, no sería tan peligroso como para hacer esto. Ricardo notó que una parte del establo estaba destruido, donde probablemente entró la criatura. Ricardo y la policía fueron en una camioneta a las afueras del pueblo, en dirección a los pastizales. Estaban entrando a un área donde ya no se apreciaba la presencia del hombre. Después de un rato de conducir bajo el fuerte sol, llegaron a un área donde los árboles empezaron a aparecer más y más, la humedad del ambiente aumentaba, y señales de destrucción empezaron a aparecer. Restos de animales muertos. Árboles rasgados, algunos derribados. Y un montón de vegetación aplastada, dejando un enorme camino, donde es fácil suponer, que por ahí pasó la bestia. Se bajaron de la camioneta, para poder seguir a pie por el camino. Caminando por el sendero rodeado de hierba alta, la presión dominaba a Ricardo y compañía, acompañado de la ausencia de animales, a excepción de insectos y algunas pequeñas aves situadas en lo más alto de los árboles. Después de caminar por el sendero, llegaron a parar a un pantano, completamente tranquilo y deshabitado. De pronto, desde el otro lado del pantano, se acercaba flotando un cocodrilo, a lo cual, los policías reaccionaron apuntando sus armas hacia él. Sin embargo, al acercarse más el cocodrilo, Ricardo se percató que el cocodrilo no hacía ningún movimiento para nadar, simplemente estaba flotando. Tenía una marca de mordedula en la parte posterior de la cabeza, la cual mostraba señales de putrefacción en la vida, pero al mismo tiempo como si lo que lo hubiera mordido, lo hubiera quemado. Siendo controlado por los nervios, Ricardo empezó a mirar a su alrededor, pero desde atrás de ellos, apareció la bestia. Apareció la bestia, atacando a un policía. Ricardo volteó, y no podía creer lo que veía. Esto desafiaba por completo a la comunidad científica. Aquella bestia que atacaba ferozmente no era un animal cualquiera. Sus teorías eran ciertas, y sabía que él era el culpable. No quería aceptar lo que estaba viendo, pero era algo innegable. Aquello, era un Megalanía. Un animal que se creía extinto desde hace más de 37 mil años. Imaginen esto, un lagarto, de 7 metros de largo, de casi 2 toneladas de peso y con un apetito insaciable. No por nada su nombre significa gran destripador. Los otros policías se voltearon y dispararon al Megalanía, pero este se volteó con una velocidad impresionante y golpeó a los policías con su enorme cola, aventándolos y estrellándose con los árboles y rocas. El Megalanía los agarraba y abría sus estómagos con sus garras, aplastaba sus cráneos con sus patas, y los desmembraba con su fuerte mandíbula. Mientras los mordía, la saliva que escurría de su hocico empezaba a quemar su piel y descomponer su carne. Se pensaba que los Megalanía podían envenenar a sus presas con una especie de bacterias que estaban en su saliva, pero al presenciar aquella escena, se notaba como estas bacterias eran tan fuertes que causaban estos grotescos resultados. Los policías que no se comía al instante, se les detenía el corazón, no podían respirar bien, y rápidamente sus cuerpos eran consumidos por el veneno en cuestión de segundos. Ricardo, estaba ante la presencia del animal más letal que haya visto. Ricardo aprovechando toda la masacre, corrió en dirección a la camioneta para escapar de allí. Corrió con todas sus fuerzas. Pero el Megalanía comenzó a perseguirlo. A pesar de ese enorme tamaño, era incluso más rápido que un humano, alcanzando a Ricardo en poco tiempo. Sin embargo, llegó la noche, y Ricardo aprovechó esto a su favor. Se agachó escondiéndose entre el pasto alto, y arrastrándose sigilosamente hasta poder ocultarse tras un árbol. Ricardo recordó que los dragones del Comodo no tenían una buena vista o un buen oído. Y los dragones del Comodo, son los parientes más cercanos del Megalanía. Sumado a que estaba de noche, aumentaba las posibilidades de sobrevivir. Trató de trepar al árbol, para esperar a que el Megalanía se alejara, y así poder irse. Sin embargo, no contaba con algo. El Megalanía podía percibir su olor a través de su lengua, como las serpientes. El Megalanía entonces, trató de derribar el árbol donde estaba Ricardo, golpeando con todo su peso y rasgándolo con sus garras. Ricardo sin poder hacer nada, solo podía esperar su inminente muerte. Estaba aceptando su destino, pues sabía que todo esto era su culpa. Aquel dragón de Comodo que había dejado escapar hace seis años, era claramente el Megalanía que hoy mató un pueblo entero y que quería comérselo. Las señales eran claras. Un apetito voraz, un tamaño enorme, y comportamiento en extremo agresivo. Finalmente, logró derribar el árbol, cayendo Ricardo y quedando vulnerable. Mientras el Megalanía se acercaba, Ricardo pudo apreciarlo mejor. Enorme, con dientes agudos y filosos. Patas enormes, con garras en forma de la hoz de la mismísima muerte. Saliva que escurría de su hocico, cayéndose y quemando la hierba que tocaba. Era como ver a un auténtico monstruo. Un dragón real. Mientras Ricardo esperaba su muerte, varios disparos de un ametrallador impactaron en la cabeza del Megalanía, penetrando sus duras escamas, y acabando con su vida. Ricardo, que estaba paralizado por el miedo, reaccionó y se levantó con el cuerpo adolorido. Un policía que solamente sufrió del golpe de la cola del Megalanía, los encontró y pudo rescatar a Ricardo. Varios días después, Ricardo se rehabilitó y continuó con sus investigaciones. Aquella experiencia cercana a la muerte le hizo ganar renombre en la comunidad científica, aunque esta información tuvo que hacerse oculta para el público. Se afirmó información acerca del Megalanía que solo eran teorías, y ahora la mente de los científicos era más abierta respecto a lo que la criptozoología dice. Sin embargo, esto mantiene preocupado a la comunidad científica, y a los grandes líderes del mundo. Si un animal que se creía extinto pudo sobrevivir y causar tal desastre al estar en contacto con los humanos, ¿quién dice que no podría haber más? ¿Dónde estarán? ¿Estamos rodeados de verdaderos monstruos? ¿Por qué no han atacado antes? Algo es cierto. Ya no podremos vivir tan seguros como antes. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Recuerden dejar en los comentarios que les pareció el video. Asimismo, pueden dejar en los comentarios alguna recomendación sobre alguna creepypasta que quieran que haga. Por último, quiero mandar un saludo a mi amigo Jurassic Godzilla Z Dragon Knight. Su canal está enfocado a contenido relacionado a dinosaurios, criaturas prehistóricas, kaius y monstruos. Les recomiendo mucho su canal, su contenido es variado y entretenido, el celda de su canal lo dejaré en la descripción. Sin nada más que decir, se despide tu amigo y vecino el hombre invisible, Griffin, hasta la próxima. Gracias por ver el video.